Empezamos con las dos orejas puntiagudas arriba, luego la cabeza redondeada y a cada oreja le hacemos unas líneas que van a ser los pliegues de estas, luego ahora vamos con la cara, empezamos con la nariz, un triángulo al revés, una línea que sale hacia abajo y la boca, luego los dos ojos que son dos puntos negros y vamos a hacerle las líneas, las manchas del tigre, dos líneas arriba y cuatro líneas curvas a cada lado de la cara, muy bien, una vez hecha la cabeza vamos a hacer el cuerpo, entonces debajo de la segunda línea vamos a hacer una línea irregular que termina en la cola, cerramos la cola y hacemos una línea curva que va a hacer el comienzo de la pata de atrás, luego otra línea sale de allá un poco más recta, dejamos allí, hacemos otra línea curva que es para cerrar la pata, la línea va un poco más abajo de la primera y allí le hacemos los dedos, bueno ahora dejamos allí y vamos a hacer en un extremo de la boca vamos a hacer la otra pata y porque está echado solo se le va a ver su pequeña pata, le hacemos la barriga y el otro lado de la boca le hacemos la otra pata, a esta se le va a ver un poquito más el brazo, muy bien, una vez hecho el cuerpo vamos a hacerle las manchas del cuerpo, bueno hacemos líneas irregulares por todo el cuerpo, la cola, las patas y ahora este tigre está echado, vamos a hacer el tronco, el tronco lo atraviesa, luego lo puedes hacer del grosor que tú quieras, entonces yo lo hice irregular, lo hice un poco delgado adelante y como vas a ver aquí, lo puse un poco más grueso, que bajara, que estuviera debajo de la barriga y luego delgado otra vez al final, le hacemos textura, hacemos remolinos o lineecitas por todo el tronco para darle textura y si quieres puedes hacerle unas pequeñas hojitas, en este caso yo le hice dos adelante y una atrás, puedes hacerle más, puedes hacerle flores, como quieras muy bien, este es nuestro tigre descansando en un tronco, que lo disfrutes, adiós y 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